5 segundos hasta que el enemigo llegue al campo de batalla Aplástalos Nada puede dejar de elevarse a los cielos Ya no puedes moverte, ni lo intentes Primera sangre Un aliado ha sido asesinado En nombre de los vientos Un enemigo ha sido asesinado Se acerca la tormenta Escucha, es el sonido de los vientos El chico que es como el viento ¿Dónde está el chico que es como el fuego? Se acerca la tormenta Un aliado ha sido asesinado Un aliado ha sido asesinado Un enemigo ha sido asesinado ¿Dónde está el chico que es como el fuego? Un aliado ha sido asesinado Escucha, es el sonido de los vientos En nombre de los vientos Ya no puedes moverte Ni lo intentes Un aliado ha sido asesinado Un enemigo ha sido asesinado Asesinato doble enemigo El chico que es como el viento El chico que es como el viento Nada puede dejar de elevarse a los cielos Un aliado ha sido asesinado Un aliado ha sido asesinado Asesinado a la tortuga Finalizado Asesinato doble La furia del viento Has asesinado a un enemigo En nombre de los vientos Racha enemiga Oso han sido asesinados Un aliado a un enemigo Un aliado ha sido asesinado ¡Es el sonido de un enemigo encendido! ¡Observen! ¡La furia del viento! ¡Nada puede dejar de elevarse a los cielos! ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¡Mega asesinato enemigo! ¡El chico que es como el viento! ¡Observen! ¡La furia del viento! ¡Ataquen! ¿Dónde está el chico que es como el fuego? ¡Ataquen! ¡El enemigo ha sido asesinado! ¡El enemigo ha asesinado a un enemigo! ¡Ya no puedes moverte! ¡Ni lo intentes! ¡Enemigo invencible! ¡El chico que es como el viento! ¡Finalizado! ¡Nuestra torre ha sido asesinado! ¡Agrúntate la tortuga! ¡La furia del viento! ¡Asesinado doble! ¡Retirada! ¡Nuestra torre está bajo ataque! ¡En nombre de los vientos! ¡Un aliado ha sido asesinado! ¡Se acerca la tormenta! ¡Nuestra torre está bajo ataque! ¡Observen! ¡La furia del viento! ¡Era asesinado! ¡Necesito refuerzos! ¡Agrúpense en la tortuga! ¿Dónde está el chico que es como el fuego? ¡Ataquen! ¡Un aliado ha sido asesinado! ¡Un aliado ha asesinado a un parable! ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¡Nuestra torre ha sido destruida! ¡Ataquen! ¡Ya no puedes moverte! ¡Ni lo intentes! ¡Observen! ¡La furia del viento! ¡No! ¡No! ¡No puedo más! ¡O equipo destruyó una torre! ¡Asesinato doble! ¡No! ¡Ya no puedes moverte! ¡Ya no puedes moverte! ¡Ni lo intentes! ¡Ataquen! ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¡Retirada! ¡En nombre de los vientos! ¡Retirada! ¡Un aliado ha sido asesinado! ¡Un aliado ha sido asesinado! ¡Retirada! ¡Un aliado ha sido asesinado! ¡Necesito refuerzos! ¡Nada puede dejar de elevarse a los cielos! ¡Escucha! ¡Racha de asesinados! ¡Finalizado! ¡Tu equipo destruyó una torre! ¡Se acerca la tormenta! ¡Cuidado con las emboscadas! ¡Observen! ¡La furia del viento! ¡El chico que es como el viento! ¡Nuestra torre ha sido destruida! ¿Dónde está el chico que es como el fuego? ¡Cacha de asesinados! ¡Un aliado ha sido asesinado! ¡Observen! ¡La furia del viento! ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¡Asesinado doble enemigo! ¡Imparable! ¡Nada puede dejar de elevarse a los cielos! ¡Necesito refuerzos! ¡Entendido! ¡Agrúpense en el orde! ¡Se acerca la tormenta! ¡Un aliado ha sido asesinado! ¡Finalizado! ¡Necesito refuerzos! ¡Eso destruyó una torre! ¡La furia del viento! ¡Un aliado ha asesinado al Lord! ¿Dónde está el chico que es como el fuego? ¡Retirada! ¡En nombre de los vientos! ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¡Tu equipo destruyó una torre! ¡Ataquen! ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¡Asesinado doble! ¡Ya no puedes moverte! ¡Ni lo intentes! ¡Tu equipo destruyó una torre! ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¡Atengo! ¡Ha destruido una torre! ¡Ataquen! ¡Entendido de los vientos! ¡Tu equipo destruyó una torre! ¡Finalizado! ¡Ya! ¡Mirió! ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¡Atengo doble! Un enemigo ha sido aniquilado Un aliado ha sido aniquilado Un equipo destruyó una torre Un aliado ha sido asesinado Finalizado Un enemigo ha sido asesinado Asesinato doble Finalizado Un enemigo ha sido asesinado Venganza para mi Un enemigo ha sido asesinado 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 Se acerca la tormenta Necesito refuerzo En nombre de los vientos Un aliado ha sido asesinado Un enemigo ha sido asesinado Un enemigo ha sido asesinado Un enemigo ha sido asesinado Ya no puedes moverte Ni lo intentes ¡Observen! ¡Observen! ¡La furia de un enemigo ha sido asesinado! ¡Dónde está el chico que es como el fuego! Nuestra torre está bajo ataque Limpien las líneas Nada puede dejar de elevarse a los cielos Un enemigo ha sido asesinado ¡Ataque! Un aliado ha sido asesinado ¡Victoria! ¡Ataque! 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 ¡Ataque!